Mi nombre es Alejandro Villegas, coordinador de proyectos de construcción. En estos momentos me encuentro apoyando la terminación del proyecto Torres de San Juan. Les cuento que en esta ocasión tenemos avances en zonas comunes de Torre 1 y Torre 2, entrega de puntos fijos, también nos encontramos entregando la placa polideportiva, la zona de tanques y bombas, el gimnasio y estamos próximos a iniciar el detallado de la portería. También estamos adecuando zonas de urbanismo y cogiendo algunos detalles. En cuanto a la prestación del servicio eléctrico, les cuento que la Torre 1, 2 y 3 ya cuentan con energía definitiva de EPM. Para la Torre 4 y zonas comunes, estábamos esperando la entrega del certificado RETIE de todos estos inmuebles. Ya recibimos los dictámenes, estamos radicando la información ante EPM, esperando ya la visita para ser energizada la Torre 4 y zonas comunes por su totalidad. En cuanto al acueducto del proyecto, sigue la operación por parte de la empresa Prestadores de Servicio, Fuente de Vida, a quienes les hacemos permanente auditoría para estar muy pendientes del servicio que le están prestando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!